que pasa chicos sean bienvenidos a un nuevo vídeo hoy en el canal hoy vamos a estar probando este un par de circuitos pueden ser 23 circuitos todavía no lo he decidido chicos y vamos a estar probando este juego nuevo este a ver qué tal se nos da vamos a unas cuantas carreras a ver y bueno primero vamos a jugar sin playar y después bueno vamos a ir pasando poco a poco al modo carrera así que bueno como pueden ver no tengo nada completado todavía ahora que falta así que tenemos serie para el canal hasta decir basta chicos así que bueno pero hoy solamente vamos a hacer algunas carreras simples así que bueno vamos a jugar este una carrera normal vamos a buscar una pista que nos llame la atención vamos a ver le podemos hacer acá le podemos hacer algo se ve brutal así que bueno bueno nada chicos vamos a darle a ver qué tal vale vale un poquito de lag inicial pero todo bien todo bien qué belleza de juego con como premisa estoy uy uy un pequeño besito ahí el supra upa sacó el gtr lo mandó para afuera el no entiendo por qué lo supra aquí no entiendo por qué lo supra aquí creo que se les dice odian a coxilas no entiendo vamos por afuera uy se fue se fue se fue se fue no me saques no me saques uy upa upa estoy jugando con el acelerómetro chicos así que bueno no yo creo que vamos a estar relajado con este con este tipo de carros y uff relajado bueno entonces por aquí suavecito suavecito listo vamos tranquilazo un poquito fuerte aquí vale no híjole vamos a secar una huetería yo upa 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 me fui me fui me fui me fui me fui me fui largo carajo por andar de confiado vamos 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 con calma con calma con calma me encanta upa la suspensión me encanta el sonido del mutan con calma la suspensión me ayuda vamos vamos con calma ahí vamos bien upa upa carajo suspensión mierda 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 la suspensión chicos la suspensión la risa vale vale ya vamos a retornar acá vamos a ver si podemos alcanzar pero digo que si van a un ritmo un poco bajo ellos ok una vuelta para pasarlos a todos ok vamos a darle suave con calma para que no vuelva a pasarlos a derecha vamos ahí pao 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 calmado 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 el mutan se vuelve loco ok 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 igualito chicos la serie de los carros este no vamos a dejar de subir un poquito por fuera porque bueno mi canal comenzó con los autos así que bueno si metamos contenido nuevo o x o y los autos no saldrán jamás el canal porque obviamente esta tenemos gente que salgan para bajar upa se fue se fue no me choques carajo déjame pasar déjame pasar por dentro un poquito de arriesgado no aquí nos fuimos vamos a darle un poquito más despacio porque aquí nos fuimos vamos por fuera aquí y me dejo pasar suavecito upa lo saqué yo con calma listo listo no ha pasado nada upa lo saqué yo con calma con calma suspensión miren vean 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 se vuelve loco la suspensión del mutan ok no ha pasado nada una belleza upa pum y listo chicos me gusta como se ve nada más le puedo modificar los planes es la serie de sacrificio muy difícil de este carro de verdad este es elegante pero vamos a dejarlo rojo ferrari muy forza orizont muy forza orizont muy orizont de verdad me encantó me encantó que me encantó que se salga ok ok vamos con calma un poquito por fuera me encanta el paisaje super auto increíble increíble por fuera por fuera por fuera por fuera por fuera upa uff la miedo chicos la miedo no quiero destrozar el ferrari así que vamos a darle con calma por fuera por fuera tenemos dos vueltas para lograr llegarle muy bien vamos bien ok estamos aquí listo adios viper no se me cerró que desgraciado como se me cerró uy me fui largo ahí tenemos mucho recorrido que hacer chicos en poco tiempo vale ya dimos una vuelta wow me encanta esta pista creo que nos vamos a llegar de primero pero bueno vamos a hacer el intento vamos a darle con todo chicos con todo ahora si no importa si ya dañamos un poquito el ferrari no importa vamos a intentar llegarle ok aquí dimos la vuelta vale vale adios viper a ver si no te voy a dejar nada de tiempo vale listo vamos por el jaguar listo mclaren por dentro por dentro por dentro que bello que bella esa adelantada quien va dominando un wankley enserio un convertible adios dos nos ponemos de primero chicos nos ponemos de primero vamos a ver si podemos mantenernos aquí de primero regadito regadito esta fuerte esta fuerte vale 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 que belleza la primera vuelta chicos parecía que no teníamos nada de oportunidad la segunda hemos recuperado muchísimo ya hemos sacado bastante ventaja pero ahora viene esta partecita de acá que de verdad no me la quedo nada bien en esta curva ahí vamos estoy intentando darla a la mayor pero que le hacía así wow con calma con calma con calma ahi vamos 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 bien ok vamos retornando aquí rapidito vamos bien vamos bien vamos bien suavidad 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 vamos vamos en la ultima curva creo una de las ultimas listo muy limpio esta obra con calma con calma con calma con calma es momento de arruinarlo con una suavidad listo vamos 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 a primer lugar otra vez vamos a pintarlo, puede ser azul, no, blanco perfecto, ok chicos vamos a ver que tal, vamos a ver que nos vamos a pintar, ok puro hiperauto, upa 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 ya estoy en 100, ya estoy en 100, wow, vamos con cariño, upa, frenamos, nunca doblernos locos, nunca doblernos locos con cariño, con cariño, con espacio, con espacio, me salgo un poquito, vamos con el tercero, upa, casi choco ahí ok, ok chicos, vamos bien, vamos bien, ya en la velocidad que voy, o sea voy casi a 300, voy a 300, 300, vamos frenando, vamos frenando corren fuerte, corren fuerte aquí ahora sí, ahora sí, otra vez, vamos a tomarle otro bujo, a ver, no se van, me queman en la recta, me queman en la recta, en la recta no les llevo vida le voy a 400, no, vamos frenar con cariño, un pequeño tacacito ahí, pero para que le de, listo, va a ser primero vamos por el segundo, listo con calma, con calma, con calma, con calma, no lo queremos arruinar ahora sí, a darle con todo a cani, con todo, con todo, con todo, con todo, con todo, con todo yo que vamo' destiny frena, cruza, wow este ha sido la más relajada de toda chicos por lo que digo esta he sido la carrera más relajada mierda, ni tanto que bueno, que bueno, vamos a retomar lifestyle que le sigue diciendo la mas relajada de todo séptimo velocidad ok 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 me están alcanzando me están alcanzando carajo pero cruza nooo eso uff no 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 tengo que levantar un poco chicos puso esa bala ahí viene el otro listo a ver si puedo pasarlo puso no me dejo pasar ay freno de golpe que gallo uy 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 con calma con calma acelera 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 y cruzamos la linea de meta yeah que tanto son de bueno los carros eléctricos pero este color no me gusta puede ser azul, si azul se ve bien o asi tipo de señor tipo de señor verde que horrible azul si tipo de señor esto esta bello un coche eléctrico nieve quemaste vean como se despliega se despliega el spoiler uy 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 tengo suerte creo si no me equivoco esta extracción en las cuatro ruedas así que bueno tiene una garra increíble de hecho me estoy picando contra un porsche contra otro igual me encanta como se despliega el spoiler me encanta como se despliega uy uy un poquito largo a ver vamos a ver este juego de verdad uy uy me lleve el cono este juego de verdad es una pasada chicos de verdad recomendado al 100% nada de microtransacciones nada de eso nada de de que tienes que comprar coches especiales con monedas especiales nada chicos nada todo jugando se puede hacer asi que bueno recomendado me encanta con calma con calma uy carajo lo voy a usar vale con calma con calma el sonido chicos que loco el sonido de este carro me encanta la aceleracion que tiene osea en segunda bueno que no tiene marcha pero ajá y es increible ahí va y bueno nada chicos si les ha gustado el video recuerden dejar ese buen like espero se suscriban al canal espero les haya gustado muchísimo a mi me encanto de verdad grabar este video de verdad que fue algo increible y bueno nada chicos dejen ese buen like suscríbanse lo dejo con la repetición bye bye chicos y uno no 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 yo